Mi papá... Mi papá es lo máximo. Súper cool. Bueno, bueno. No tan cool. Lo máximo, máximo no. ¿Por qué no me deja pintarme las uñas? Pero lo bueno. Es heavy. Juan Antonio es papá de seis muchachos. Es viudo. Y su casa es todo un caos. Que tú estás pasionando como un misalado. Pero así no, bro. Este verano. Cada vez más difícil salir con estos muchachos, Dios mío. Sus suegros quieren quedarse con sus hijos. Esos niños van a estar mucho mejor. Con nosotros. ¿Qué? Que Juan Antonio salió. No te hagas. Que tú sabes que papi es loco con la calle. Loco no. Lo quiso. Demanda de custodia. Él hará lo imposible por no perderlos. Esto es como una demanda. ¿Qué te quieren como demanda? Como una demanda. No, me están demandando, señor. No, pero si ellos creen que me van a quitar a mis hijos. Se equivocaron. Una súper comedia familiar. Sí, pero usted no la manda. Sí, claro que sí. Usted dígame lo que tengo que hacer y le aseguro que eso haré. Cásate conmigo. Una película de Roberto Ángel Salcedo. Tú sabías que mi papá me quitó una novia a mí. Me la quitó. Una historia de súper amigos de una súper familia. ¿Cómo es posible que yo me quiera comer seis o siete sándwiches? Y tenga que preparármelos yo mismo. Él es de gasoil o él viene con su palabra contada. Es por ajuste que él habla. Roberto Ángel, Denise Quiñones, Eddie Herrera, Manolo Ozuna, Fredín Vera, Francisco Sanchis, Juan Lamour, Juan Carlos Pichardo, Karen Japport y Cuquín Victoria. ¡Ay! Una uña que se me partió. Hay una curita. Súper papá. También tenés a tu baby para ti, mi amor. Desde el 13 de julio. Tranquilo que yo estoy concentrado. Concentrado. Diablo, dije que el siete no sale. Juegalo en tercera. Solo en cines. Así como tú no ves. El tipo un súper papá. ¡Hasta la historia!